Desde las más altas montañas podía divisarse todo el paisaje. Un juego de color vibraba ante mis ojos desde el más puro verde al morado más saturado. Rojos puros revoloteaban a mi alrededor hasta chapotear entre aguas cristalinas. Nunca habéis visto ese verde azulado con vuestros ojos, ni tan siquiera habéis podido imaginarlo. Un círculo quedaba aislado en medio de la llanura, rodeado de una caída infernal, donde ríos y cascadas caían incesantemente hasta las profundidades. Tan sólo pequeños puentes colgantes unían la isla con el resto de la llanura. Y ahí crecía un pueblo culto, con templos para realizar ofrendas a sus dioses y protegerse de las fuerzas del caos. Así, el orden divino no era alterado, y el mundo de color permanecía intocable.